La gente encuentra que tienen como su pic y en este caso los dueños ya estaban yendo hacia otro negocio y estaba este un poquito de lado y habían dejado como de el encanto que tienen en un principio, como que las ganas que tiene uno de hacerlo crecer, de que funcione, de encontrar cosas lindas, de darle soluciones a los clientes, como que ya estaba un poquito dejado. Y yo lo retomé y tiene nuevos aires, nuevas fuerzas, es un poco eso. Miran, comenzamos diferente las notas de Plataforma Conexión. Comenzamos participando ya en una conversa con Katy y nos cuenta cómo ella llegó a este negocio. Yo pensé que ella era la dueña, me pasé la película como todos, de pronto todos nos pasamos una película y por eso es importante hablar y preguntar, con respeto por supuesto, y nos da una analogía del lugar y cómo ella vio en esto y llegó la oportunidad. A todos nos llega la oportunidad, no se preocupen, no se sientan olvidados, siempre está esa esperanza. ¿Hay que creer o no, Katy? Absolutamente, y no siempre hay que inventar la rueda. ¿O sea, la rueda ya está inventada? Solamente la estamos manteniendo, haciendo funcionar y andar más rápido. ¿La vida es de esa forma en el fondo? A veces sí. ¿Sueños de la calle? Yo soy una persona de sueños muy pequeños y alcanzables y creo que por lo mismo puedo ser bastante feliz. ¿Cuál es el último sueño pequeño? El último sueño pequeño fue este, y lo estamos haciendo súper bien, estoy súper contenta, un proyecto familiar, entretenido, manejable, está muy agradable para mí. ¿La calidad de vida? Sí, por supuesto, es la idea, para mí. Consejo para nuestros amigos de Plataforma Conexión que siempre están preocupados, estresados, quiero tener plata, quiero ser rico y así voy a ser feliz, pero parece que eso no es, parece que es otro leitmotiv que nos lleva a estar más centrados, ¿no? Yo creo que depende de cada persona, en mi caso en particular, que no se lo impongo a nadie, es ponerle corazón a las cosas, hacerlas con ganas y pasarlo bien entre medio, porque la vida se pasa muy rápido. Miren, entonces aprovechen de ver todo lo que sucede, porque este espacio está en Avenida Italia. 1392. ¿Dónde tiene que comunicarse o entrar la gente por Instagram? Arrobatiendaofelia. Ya saben ya los amigos, ahí están todos estos detalles entretenidos, ya nuestro director ya paseó por algunos espacios y se van a recordar de la abuela tal vez, del abuelo cuando se la va en este tipo de producto en los sábados, ya, que son muy, muy curiosos. Y también en estos espacios lumínicos, esta área de luminosidad, de ampolletas, que nos llevan como para jugar un poco a la creatividad y arreglar nuestros espacios que de repente son muy altos, son muy bajos. En fin, si fueran altos, mira, tenemos todo un set de cosas y aquí dice, aquí tú personalizas tu lámpara, cuatro sencillos pasos, ampolleta, portalámparas, cordón, textil y copa cielo. ¿Qué es la copa cielo, Jati? La copa cielo es el baldequín, es la pieza que se ocupa para tapar la salida de los cables y desde donde cuelga tu lámpara. Esa misma que estamos viendo ahora en cámara. Lo que están mostrando ahora es una pieza que no es fácil de encontrar sola, normalmente uno tiende a encontrar en el mercado cosas que son prearmadas y que no todas las piezas son de tu gusto ni combinan con tu espacio. Esto pasa a ser como un poco de terapia al parecer, porque como que tú puedes, armas tu propia lámpara con tu gusto, con los colores del cable que le llaman cordón textil. Cordón textil, sí, que es el clásico cordón eléctrico, pero que viene con un recubrimiento textil, como una especie de ropita, por así decirlo. La idea del cordón ya no es algo que tenga que estar oculto debajo de una canaleta o detrás de la pared, ahora es algo que es parte de la lámpara, que aporta, que brilla por sí solo. Es como la vida misma hoy, al parecer, como que hay que ser transparente, ya no puedes mentir, porque si no te pillan en Instagram o te pillan en Internet. Algo así, algo así. ¿Tiene que ver con el modo de vida que tenemos? Sí, y con un poco de orgullo también encuentro, no tiene nada de malo ser un cordón a la vista. Mira, qué detalle, así que amigos, ya saben, tienen que venir a este espacio maravilloso, porque hay cosas que les pueden gustar, además que pueden encontrar el regalo especial. Ya saben, aquí personalizas tu lámpara, cuatro sencillos pasos, ampolleta, portalámparas, cordón textil y copa cielo. Muchas gracias, Katy, y nos vemos en otra oportunidad. Amigos de Plataforma Conexión, aquí es el TG. Amigos de Plataforma Conexión